Un reporte de incendio en una vivienda ubicada en la colonia Progreso movilizó a los cuerpos de auxilio que acudieron de inmediato para controlar las llamas. El incidente se originó a las 11 horas de este martes en una casa habitación marcada con el número 89 de la calle Tamaulipas. Bomberos acudieron al lugar del incidente con una pipa de la corporación. De igual manera hicieron presencia personal de protección civil, policía municipal y de tránsito. Vecinos colaboraron con cubetas de agua para socavar el fuego, que quizá pudo ser desatado por un cortocircuito en una de las recámaras en el primer nivel de la casa. El siniestro solo arrojó daños cuantiosos, debido a que por suerte ninguna de las personas que ahí habitan se encontraban en el domicilio al iniciar las llamas. Con información de Marcos Lorenzo, Novedades Acapulco.